Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a presentar un programa que calcula la ecuación de regresión lineal de un conjunto de datos. Ingresamos el número de filas. Vamos a poner 10, después generar, ingresamos los elementos de x. Gracias por ver el video. Ahora ingresamos los elementos de y. Vamos a poner 10, después generar, ingresamos los elementos de la variable independiente. Y la variable dependiente, y. Ahora, calcular. Clic en calcular. Y ahí está, se generan los valores de a, 102.2387, y de b, 9.3241. Más abajo, esta de acá, sería la ecuación, 102.23 más 9.32 por x. Ahora vamos a calcular un y estimado, de acuerdo a un x. Ingresamos para x, 16. Y clic en y estimado, el y estimado sale, 251.42. Está bien, más o menos, calculado. Ahora vamos a ver el código. Cómo se ha hecho este programa de regresión lineal. Bueno, primero definimos una, una, instanciamos lo que es default table model, ¿no? Para crear la tabla de dos columnas, por n filas. Y una variable model, ¿no? Este model, asignamos al nombre de la tabla, tbl.setModel. Model, ¿no? Y le asignamos un título de tabla con x e y, ¿no? Con model.setColonIdentifiers, como parámetro de título. Después, en el botón generar, conseguimos el valor de txtn, ¿no? Conseguimos el valor de txtn y lo asignamos a una variable n. Y teniendo el número de filas, vamos a generar la tabla, ¿no? Con model.addRowData. Así generamos una tabla de dos columnas por n filas. Ahora vamos a ver el código, ¿cómo se calcula la ecuación de regresión lineal? Sumamos lo que es el valor de x y sumamos lo que es el valor de y. Y estos valores los dividimos entre n para calcular el promedio de x y el promedio de y. Una vez que tenemos el promedio de x y el promedio de y. Hacemos la sumatoria de x menos su promedio por y menos su promedio. Y también hacemos la sumatoria de x menos su promedio elevado al cuadrado. Y después para calcular el valor de b, dividimos s3 entre s4, la sumatoria s3 entre la sumatoria de s4. Después para calcular el valor de a, del promedio de y restamos b por el promedio de x. Cabe resaltar que esta fórmula que estoy utilizando es la de mínimos cuadrados, pero cambiado con el promedio de x y el promedio de y. Es la misma fórmula de mínimos cuadrados, pero se ha adaptado con el promedio de x y el promedio de y. Bueno, después ya se redondea a, se redondea b, se muestran unas etiquetas. Y para calcular el y estimado en un botón se desarrolla, ¿no? El y estimado va a ser a más b por el valor de x, ¿no? Aquí capturo el valor de txtx. Capturo el valor de txtx, lo multiplico por b y le sumo a a y ya tengo el y estimado, ¿no? Eso sería todo, gracias por la atención.